Música de todo lo que yo, que yo viví, pero vas a llorar, cumplirás en verdad, que el amor que yo vivaba, es el amor que yo vivé, pero vas a llorar, cumplirás en verdad, que el amor que yo vivía, es el amor que yo vivía, pero vas a llorar, cumplirás en verdad, que el amor que yo vivía, que el amor que yo vivía, es el amor que yo vivía, que el amor que yo vivía, que el amor que yo vivía, es el amor que yo vivía, ¡Adiós!